El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le salió al paso a las críticas de los propios demócratas por su actuación en el debate presidencial organizado por la cadena CNN. Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía serlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad. Una de las voces demócratas que más resonaron en los medios de comunicación sobre la actuación de Biden fue la de su ex directora de comunicaciones. Fue una actuación realmente decepcionante por parte de Joe Biden en el debate. El presidente trató de disipar las preocupaciones entre los demócratas después del debate y por eso dijo que no tiene intención de retirarse y que derrotará a Trump el próximo noviembre. Entre tanto, los líderes demócratas ya salieron a defender el mandatario mientras su campaña dijo que no hubo conversaciones sobre reemplazar a Biden en la boleta. El tono de voz de Biden durante el debate fue uno de los aspectos que llamó la atención de los televidentes. La Casa Blanca confirmó que el mandatario estaba recuperándose de un resfriado. En Carolina del Norte, Biden habló con su tono habitual de voz. Tengo la intención de ganar estas elecciones en noviembre. El debate presidencial de CNN le dio paso a los republicanos para insistir en cuestionar las aptitudes físicas de Joe Biden en sus 81 años. Y Estados Unidos merece un presidente enérgico, eso lo entendemos en el presidente Trump y con el presidente Biden es más una alerta plateada que un presidente enérgico. El expresidente Donald Trump, tres años menor que Biden, ha estado promoviendo contenido en el que también cuestiona la vitalidad de Biden y asegurando que su contrincante no es apto para el cargo. El problema de Joe Biden no es su edad, en realidad es un problema de competencia, es tremendamente incompetente. Mientras tanto, algunos votantes destacaron que Donald Trump, aspirante a candidato republicano, dejó preguntas sin respuestas. Va a intentar reportar a 13 o 14 millones de inmigrantes, llevándose hijos y cónyuges de personas que han estado aquí durante 20, 30 años. Al tiempo que presentó varios argumentos, que tras ser revisados, resultaron no ser ciertos. Intentó atribuirse el mérito de afrontar el coste de la insulina, un medicamento recetado. Bueno, sé que es mentira porque ese es mi proyecto de ley. Lo aprobé y Joe Biden lo promulgó como ley. El presidente, dijo su campaña, está comprometido a asistir al próximo debate que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el canal televisivo ABC. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.